y muy bien que están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de bayonetta origin cereza ante los demons vamos a continuar con la última vez hay que ir tal y como dice arriba a la derecha al bosque de avalon así que continuemos vamos a ver si nuestra pequeña si risa puede con lo que sea que haya aquí en el bosque de apagón de momento el juego es muy muy lindo tanto bueno sobre todo en el apartado artístico me encanta me encanta ok esto espacio grande aquí vamos a pelear va a pasar algo aquí va a pasar algo boom se cierra y así se ríe a través de la caución y las alertas de sus enseñanzas a la venta y se dirigió hacia la bosque de avalon poco se sabía que lo que estaba esperando en esos bosques oscuros chale y vale como de costumbre no aquí siempre empieza va 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 vale capítulo 2 hacia los desconex sendero susurrante ojo nueva zona eh que tenemos mapa que es esto a ver ok hay muchas cositas como tal y el gallito es el cojo estado vitalidad de cereza dos flores sistema archivo ok oh vale 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 vamos por el sendero susurrante qué es eso Rosas de Onyx El pétalo de una rosa negra del infierno Posee una energía mágica Que lo convierte en una flor predilecta De las hadas Para sus jardines Esto es por si me caigo Pero teniendo en cuenta que el personaje salta automático Veo difícil de caerse Ok, escalerita ¿Qué sitio más alto? Espera no caerme Uff, ya ves, niña No se te pierda Venga, Cereza Un chico en frente del otro Asumo que si me puedo caer Así que voy lentito En caso de cualquier cosa Vamos a ver Estas plantas infernales son más grandes que las hierbas de Morgana El pulso brujo requiere más magia para que crezcan Mantén pulsado esta área después Hasta que el pulso brujo se haya ejecutado con éxito Varias veces seguidas No sueltes antes de acabar Ok, ¿qué son estas cosas? Y, o sea No creo que sea que es por el brazalete No, lo que el brazalete hace es contener la magia En parte, dijo A ver Gotas de Avalon Energía mágica que cristaliza en Avalon Un solo bocado hasta A ver Basta para colmarte de placer de pieza a cabeza Uy ¿No es roviciaco? Listo ¿Qué hay por aquí? Vale, es para conseguir más de estos Nada más Vale, vale Me parece perfecto Yey Vale, y por aquí Ah, ok Va Adelante veo un corazón De cristal o algo así No Es una plantota ¡Monejo! Ok Vitalidad de cereza Los pétalos de la parte inferior de la pantalla Representan la vitalidad de cereza Disminuyen cuando la ataca el enemigo Si se agota la vitalidad de cereza Se acabará la historia No pierdas de vista la vitalidad restante en todo momento Vale Vale No Si, 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 si Vale, vale Vale Ok Nice Tengo mis dudas Vale, aquí no hay nada Oh, conche tu madre Pero si está ahí encerrada Planta al culé No entiendo bien Cómo Cómo se controla esto Pero bueno Ouch Con calmita Con calmita Vale Me vendrían bien Uno Bueno, una forma de curarme La verdad Saltar No hay más opciones No hay más opciones la sensación de que alguien estaba mirando de vuelta. Cuando el viento arrastró las árboles, suena como una voz raspa en su oído. No puedo volver ahora. Voy a ser una deuda. Y salvar a mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué son estas cositas? Estas son las hadas. Están bien feas, eh. Corre, niña, corre, 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 corre. Eso va a doler. Se marcó un conche de tu madre. Oh, un save. Vale. Sí, sobre esquivamos. Eso es lo desconocido. Vale. Vale. A ver, ¿qué podemos investigar por acá? No creo que haya mucho, la verdad, pero... Por si acaso, dar una vuelta nunca está de más. Vale, a ver. Sí. Sí, un conejo bien feo. Sí. Sí. Sí, vale. O sea... Lamento decirte, mi niña, que nos están siguiendo. Vale. ¿Qué va a pasar? Sí. 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 Sus sistemas se abandonaron su hermano y fatigaba una granita vez que se acarquen en un versículoốco. Estáelando sus ojos cerrados, se preparaba la tal vez que... Creo que no así como una librería. ¿Qué? ¿Estás quién? ¿Qué habla? ¿Qué? ¡Gatote! Justo como Ceresa esperaba, un demonio realmente había posicionado a su hermosa cate adentro. La criatura ha desesperado encontrado un medio para sobrevivir en nuestro mundo. ¿Tiene sentido para mí? ¿Qué? Oh. ¿Tienes... ¿Tienes que me ayudarte a volver a Inferno? Ahora... ¿Cómo se puede hacer eso? Ceresa tenía sus manos llenas llamando a un demonio a este mundo. No había empezado a estudiar el hermoso para enviarlos de vuelta. Ceresa, antes de entonces, escuchó las palabras del demonio, esta vez más claramente. ¡Venme de vuelta! ¡Venme de vuelta! ¡Venme de vuelta! Los demonios han aumentado por el segundo, pero no había nada que Ceresa podía hacer. Sin la paciencia, le puso. C restaaaando. No puedes. No puedes. No puedes. Pero ¿qué se escucha? El demonio había dejado el suelo. Como si atornado por un fero ilimito. Toda la fuerza, no importa cómo se luchó, él no fue capaz de tocar a Cereza. Calma, vas a romper la caja. No te preocupes, te enviaré a casa. Una vez que descubre cómo... Estoy en camino para obtener un poder fantástico. Y con eso, enviarte a ti debe ser un pedazo de caca. Ha, ha, ha. Conocionando su ataque, el demonio cambió su atención a otro lado. Intriguado, pero un poco preocupado, Cereza decidió seguir un poco detrás. Oh. Me gusta. Me gusta. Fue el truco del gatote. Sí. ¡Ah! No. 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 Me gusta. No. No. A ver Tengamos en cuenta que este es un camino Que le estamos dejando a Cereza Ya Ojo que aún no es Bayonetta Es Cereza, ¿vale? Que no es lo mismo A ver Fundamentos de batalla Las afiladas zarpas y los colmillos del demonio Se encargan de las hadas fácilmente Araña con Zeta Herria Demuestra tu ferocidad infernal Estoy en no mood for pastas ¡Vete listo para un frío de frío! El demonio cayó hacia las parias Te mueras Te mueras El demonio cayó con sus brazos raros Pero algo se siente Su poder parecía escapar a él Llega Pero seguramente Claro, porque nosotros estamos lejos El demonio cayó con sus brazos raros El demonio cayó con sus brazos raros El demonio cayó con sus brazos raros ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? Su cuerpo fue conectado con la ceraza por poderosa magia Lo que se movió de su energía ¿Estás malo? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Eso 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 es? Cont tenantia ¿Eso, yo tengo el camino? ¿Eso standing? ¿Eso estado Flyingblutas Larga ¿Eso fue? Ejiendo ¿Eso, Cereza? ¿Ese es tu nombre? No ¿Eso es ¿es? Esto ninguno Esto respondió ¿Deonos Comevir ¿Eso tiene aseslo ¿Eso es? Eso debe ser terriblemente inconveniente. Pero tengo que admitir que no tengo la idea de la moneda demoníaca. ¿Puedo llamarte Cheshe? Eso es el nombre de la cabecita que decidiste a comprar, después de todo. Bueno, necesito llamarte algo. Si te vas a hacer una discusión, ¿por qué no te encuentras un nuevo cuerpo? ¡Bien! Te llamaré lo que quieras. Y así, estos compañeros extraños se quedaron en busca de la lucha blanca. ¿Qué misterios awaitan en Avalon Forest? No voy a Cereza con L y a Cheshe con R. Esto es lo que estaba diciendo, ¿vale? No pueden mantenerse alejados durante demasiado tiempo. Tenlo en cuenta y vigila la distancia que los separa en todo momento. Va. A ver, si yo toco esto, no cuela. Pero si lo hace el gato... ¡Ay! ¡Ay, qué loco, güey! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, gatito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale. Los demonios parecen calmarse. Recuerden que no podía tocarla. Cereza respiró un sonido de riqueza. Oye, ¿qué loco va a hacer esto con el... con el doble... con el doble gameplay, eh? Yo ya me estoy... yo ya me estoy enredando un poco al moverlos. Un poco, ¿vale? Pasa, gato gordo. ¡Está guatón! ¡Ah! Al gato no le gusta eso. El santo pungente ha caído la nariz de Cereza. Fue rosemary, comúnmente usada para guardar espíritas malos. Como siempre que el santo alcanzó Cheshire, lo sacó, la cara se acercó en disgustión. Se veía que los demonios no pudieran estar en cualquier lugar cerca de la flor. Bueno, a Cereza. Perdón, perdón, perdón. Ah, yo... Sí, 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 sí que es por la derecha. Tranqui, tranqui, tranqui. Estaba... ¿Vale? Estaba, eh... ¿Cómo se dice? Explorando. A ver. Pasa tu primero. Eso es. ¡Ay! Hay que ver. Marea intentando moverlos juntos. Vale. Buen trabajo, gatito. Buen trabajo, niñita. No. Ok. Ahora te puedo matar. Esto fue bastante. Esto fue un poco, pero Cereza sabía como llegar. Sin un arco. Ajá. Sí, también me hago una idea. y es mire lo que bonito me corté pernal de muñeco del diva del demonio del demonio sí señor qué es esto de la araña y Epa, se te quedó Se te quedó esa Ahí está Déjame pasar, gordo No, no, no Uy, uy, uy Si no, 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 no Cuidado Solo No te quedó at&z Estas son Cheshire A la forma original ¡Cheshire! Ceresa se volvió para recoger a Cheshire, y llevó a su cero. En sus brazos, Cheshire sentía su fuerza regresando. ¡Lámonos de una vez! Incluso en esta forma, el demonio no parecía feliz por ser cazado. ¡Para eso! ¡No, ¿verdad? Cuando eres pequeño, no puedes caminar de tu propio, ¿verdad? Te llevaré hasta que puedas transformarte de nuevo. ¡Ah! ¡Me encantan! No tener un demonio enorme respirar en mi nariz, te hará fácil para mí también calmarse. Mientras demasiado contento de ser tratado como un animal agarrado, el demonio no tenía la opción sino que apagar su orgullo. ¡Ah! ¡Me encantan! Exploración en pareja. Cuando Cheshire adopte la forma de animal de trapo, puedes llevarlo en brazos y moverte con él. Cuando vayan los dos juntos, puedes mover a Ceresa con L y extender a Cheshire con R. ¡Ah! Incluso contigo ahí, Cheshire está en la forma de hacerlo. ¿Qué hago aquí? Cambiar de modo. Puedes cambiar entre el modo de movimiento conjunto o independiente en todo momento, en función de la situación. Te convendrá usar uno u otro. En el modo desatado, los dos se mueven de manera independiente. Pulsa R cuando lleves a Cheshire en brazos para que salga de un salto. En el modo abrazo, se mueven los dos juntos. Pulsa L para devolver a Cheshire en su forma de muñeco. Ok, entonces... Acá... Vale. Vamos a guardar. ¡Mira lo que es lo lindo de esto! Vale. Sí. Vale. Estamos listos. Yo creo que... No sé cuánto me puede faltar, la verdad. Ah, cierto. No, es el Vegas. En fin. Vale. Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. ¿Va? Vamos a dejarlo aquí. Con los dos en cámara. Y vamos a seguir. ¿Va? Así que, gente. Eh... Espero que les haya gustado el video. ¿Vale? Si es, por favor. Apóyanlo con un like. Dejenme un comentario. Suscríbanse. Suscritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y nos estamos viendo en la próxima ocasión con más... Bayonetta Origins. Seré santo los demons. Hasta la próxima. Y adiós. Y... Fuera. Y... ¿Eres tú? Y... Un saludo en el próximo video. Gracias.